Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy Melocactus y en este video les voy a mostrar cómo hacer scratching en vivo en Ableton Live con un plugin gratuito, ¿sí? Acompáñenme a ver el video. Bueno, amigues, les voy a pasar a mostrar cómo hacer scratching o cómo simular de la manera más realista scratching y poder tocarlo y poder hacerlo, no simplemente programarlo y que se haga con una automatización. Para hacerlo voy a utilizar una voz y una base rítmica. Lo que voy a usar es un plugin, un BST que es gratuito, que se llama Rips y ustedes van a poder encontrar, si buscan en Google, es un sintetizador en realidad para hacer síntesis granular muy complejo, pero en este caso lo vamos a utilizar para hacer esta técnica de scratching. Lo van a bajar y lo van a descargar y pegar, digamos, en su carpeta BST2 y lo voy a cargar en mi pista de audio. Primero que nada voy a activar este botón que dice FX y me voy a asegurar de que acá diga Simple, ¿sí? Si dice otro, Notes o Beats, lo voy a cambiar a Simple, ¿sí? En segunda instancia voy a mover esta rueda, así que es la del Buffer Size, ¿sí? Cuanto más alto, más tiempo va a capturar audio este programita. Ahora lo que voy a hacer es darle play a mi proyecto, fíjense que empieza como a pasar el audio hacia acá, ¿sí? Y cuando llega al máximo del Buffer Size, en este caso que está al máximo, digamos que deja de grabar y empiezas como a sobre grabar de alguna manera, así como que hace pasadas, una pasada atrás de la otra, ¿sí? Entonces yo ahora voy a volver a poner play y voy a poder observar que si yo presiono con el mouse, acá hago click y presiono hacia atrás y hacia adelante, voy a poder escuchar como si estuviera moviendo un disco de vinilo hacia atrás y hacia adelante. Voy a poner play, sí o sí tiene que estar play puesto. ¿Sí? ¿Cómo ven? Yo voy a hacer ese movimiento y una vez que suelto va a seguir reproduciéndose. Cuando pongo Stop va a dejar de sonar. Lo que yo voy a hacer ahora es mapear dos parámetros, a un fader de mi controlador y a un botón para poder hacerlo lo más realista posible, lo más parecido a un vinilo, un disco para hacer este efecto de scratching. Así que lo que voy a hacer para mapearlo es ir hacia el plugin, presionar este botón de desplegar parámetros, presionar configure y ahora mover como hice anteriormente con el mouse acá, ¿sí? La posición de la forma de onda. Automáticamente me van a aparecer dos parámetros acá en verde, ¿sí? Voy a presionar configure de vuelta y ahora lo que voy a hacer es presionar el de abajo, presionar control M para poder mapearlo, presionar el de abajo y mapear el fader que tengo acá en mi controlador. Y luego el de arriba voy a mapearlo al botón que tengo al lado. ¿Por qué mapeo estos dos? El fader va a determinar la posición del sample, ¿sí? La posición del sample, como si estuviera moviendo el disco para atrás y para adelante. Y el botón me va a generar una especie de Stop, porque si yo no presiono el Stop, esto de todo el tiempo va a estar en Play, ¿sí? Yo lo muevo y todo el tiempo va a estar en Play. Si yo presiono el botón, le voy a dar una Stop. Voy a poder seguir moviendo, pero cuando suelte se va a quedar donde está, ¿sí? Vamos a refinar un poquito esto para que suene más realista todavía. Lo que voy a hacer es achicar el Buffer Size para que me tome solamente un pedazo, para que mi movimiento con el fader sea más preciso, porque si es muy largo el audio, el movimiento no va a ser preciso, es como que va a ir muy rápido. Entonces lo acorto. Ahora voy a dar Play. Fíjense que... Y es más... Más preciso el movimiento, ¿sí? Otra de las cosas que voy a hacer es bajar el Release para cuando doy Stop. Que corte de una, que corte a cero de una. Otra cosa que voy a tener en cuenta es este parámetro que está aquí. Con este parámetro yo voy a determinar la velocidad con la que voy a mover el disco. Si yo subo esto, cuando mueva el fader, aunque yo lo mueva rápido, el movimiento va a ser lento. Fíjense. Si, es como que tiene un freno. Cuanto más yo lo baje, más rápido va a ser. Si lo bajo al mínimo, por ejemplo, va a ser demasiado rápido. Si, y va a perder como realismo. Así que tengo que buscar un punto medio. A mí me funciona más o menos acá en 148. Creo que es un buen nivel ese 148. Otra cosa a tener en cuenta es esta rueda. Con esta rueda voy a poder mover la velocidad en general del sample, ¿sí? Si la subo, va a ir más rápido. Y si bajo, va a ir más lento. Y si me paso de este cero que está acá, va a ir en reversa. Este parámetro a tener en cuenta para la velocidad. Otro a tener en cuenta es el filtro, ¿sí? Si queremos filtrar un poco. Si, tenemos acá el filtro y la Q que sería como la resonancia. Y bien, esos serían como los parámetros a tener en cuenta. Con este programa, como ven, pueden generar este tipo de efectos de scratching como más vivo. Como poder tocarlo, ¿sí? Porque todo lo que vi hasta ahora en YouTube y en Google es un truco como para emularlo. Pero realmente no estás haciendo el efecto de ir para atrás y para adelante y de mutear, ¿sí? O sea, lo único que estás haciendo es bajando y subiendo el pitch constantemente. Pero nunca va hacia atrás, ¿sí? En Ableton no tenemos un dispositivo que vaya hacia atrás y hacia adelante en un sample, ¿sí? No podemos hacerlo, por ejemplo, desde acá. No podemos hacer que esto reproduzca mientras yo muevo un marcador como acá arriba. Este plugin y esta técnica la vi en un video, ¿sí? Que subió un usuario de YouTube. YouTube es este video, Free Record Scratch BST, Rips BST de Don Miller Studios, ¿sí? Lo recomiendo si quieren verlo, él lo descubrió. Y me pareció fantástico, me pareció fantástico que con un BST gratuito pudiera hacerlo de manera tan simple y con un montón de opciones más para generar síntesis granular. Ustedes dirán, está bien, todo buenísimo para tocar en vivo, pero ¿cómo hago para grabar estos movimientos que yo estoy haciendo? Bueno, básicamente voy a crear una pista de audio, voy a decirle que el audio venga desde la pista 2 y voy a poner Recording acá y voy a grabar el progreso y los movimientos que vaya haciendo, ¿sí? Sí, cuando estoy conforme pongo Stop y como ven ahora acá van a ver que tengo lo que grabé, ¿sí? Si estopeo esta, digamos, la desactivo, voy a escuchar lo que grabé recién. Y podría agarrar un fragmento y utilizarlo, no utilizar todo. Así que bueno, eso, quería mostrarles este plugin, se llama Rips, es gratuito, lo pueden buscar en Google y es muy fácil de configurar para poder hacer scratching en nuestro proyecto. Bueno, ¿qué les pareció esta técnica? ¿La conocían? ¿No? ¿Sí? Bueno, déjenmela en comentarios. Si conocen otra técnica también, escríbanmela en comentarios que la voy a estar probando, ¿sí? Y si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal que me ayuda mucho, ¿sí? Y compartanlo al video con quien crean que les puede llegar a servir. Así que muchas gracias por mirar hasta acá y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.